Nos acompañan el día de hoy en este último pisamiento de este año 2016 del mes patrio. Bueno, quiero iniciar agradeciendo la presencia de cada una y de cada uno de ustedes, en especial a la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el municipio, a las corporaciones tanto federales, estatales, municipales, que el día de hoy nos acompañan a los agentes de tránsito y vialidad. Agradecerles la presencia, además ellos encabezaron el día de hoy este pisamiento y bueno, comentarles que el día de ayer estuve por ahí con los cadetes que se están preparando para hacer la nueva policía aquí en nuestro bello municipio, nuestro bello Uruapan, para hacer exactos 96 cadetes que están trabajando de manera ardua y que se están preparando para servir mejor a todas y a todos los uruapenses. Es de orgullo y es de dar gusto ver la superación que están teniendo, lo que les están enseñando y bueno, lo que se están preparando para servirle mejor a todas y a todos los uruapenses. Hemos dado pasos firmes, pequeños pero muy firmes, para poder restablecer la seguridad aquí en nuestro municipio y en toda la región. Estoy totalmente convencido que todos ponen un granito de arena para poder sacar adelante las diferentes dificultades que se presentan en el día con día. Por eso, agradecerle a toda la corporación, agradecerle al personal administrativo, a todo el personal de las diferentes áreas que tiene la Secretaría de Seguridad Pública aquí en nuestro bello Uruapan. Y también agradecerle la presencia al presidente de la Junta Cívica Patriótica, a sus integrantes, a don Jesús Flores Paz, que ya da una remembranza de lo que fue este mes, pero no nada más ese fue este mes, sino que estuvieron trabajando meses anteriores para poder tener un mes patrio con un programa muy completo, tanto cultural, artístico y deportivo. De verdad que es de reconocerse, agradecerles esa labor que han venido realizando de una manera desinteresada, de una manera, siempre lo digo y lo reconozco, es un puesto honorario para todas y para todos ellos, el cual se entregan no nada más el mes de septiembre, sino meses atrás, no reciben un solo peso. Y creo que eso es de reconocerlo, es de resaltarlo, y es darles una gran felicitación por ese excelente trabajo que hicieron estos meses. También al profesor Jesús Tejía, es cierto, una persona que siempre viene trabajando año con año con todas y con todos nosotros para poder llevar a cabo tanto actos cívicos como todos estos temas tan importantes para nosotros. Así que agradecerles a todas, a todos ellos por este excelente trabajo, agradecerles al maestro Ignacio del Jamin Campos de Quíba, síndico municipal que estuvo con nosotros a diario en todos los guisamientos a la bandera, a el igual, a las regidoras, a los regidores, a los secretarios, secretarias, directores, directoras, a los jefes de área, a todo el personal que estuvo trabajando, un mes muy fuerte, un mes que se estuvo trabajando de manera ardua para poderle llevar los festejos patrosos a todas y a todos los ciudadanos. Así que muchas gracias, muchas felicidades, tenemos que seguir trabajando en la misma vertiente, estuvimos trabajando este mes con ese fervor, con esas ganas de servirle a los ciudadanos, no nada más el mes de septiembre, lo tiene que ser en el día con día, lo tenemos que venir replicando de esta manera, los subapenses requieren y merecen de buenos gobiernos, merecen buenos funcionarios públicos que resuelvan, que den solución y que no generen conflictos. El día de hoy finalizamos el mes patrio con la conmemoración del natalicio de uno de los mexicanos más célebres de todos los tiempos, patriota, guerrero, libertador, pero sobre todo hombre sensible a las desigualdades que dañan y lastiman a los mexicanos. Bajo su liderazgo se consiguieron dar pasos firmes hacia un camino de libertad y de justicia. Sus valores de austeridad y moderación han sido la guía para transitar hacia la construcción de una vida digna para todas y para todos los mexicanos, sobre todo los más desprotegidos, los desamparados y los excluidos. En sus sentimientos de la nación describe fielmente sus anécdotos republicanos y su búsqueda por combatir la opulencia. Es Morelos quien estableció la división de poderes, así como la educación obligatoria y gratuita. Estaba en contra de la concentración y los abusos que se daban desde el poder. Luchó con fiereza para abolir la esclavitud. En reconocimiento a su valor, gallardía y compromiso, el Congreso lo nombró generalísimo. El mexicano y michoacano entrañable, con su sacrificio nos dejó constancia de su compromiso con el proyecto de la nación mexicana. Recordemos su natalicio con júbilo, con honor y con lealtad a los principios que nos heredó. Sigamos su ejemplo de lucha constante y perseverante para construir el país que todos queremos. Su legado persiste hasta nuestros días, nuestro deseo de superar la pobreza y la marginación, apoyar al despojado, trabajar por los pobres y moderar la indigencia y la opulencia. Sigamos su ejemplo, trabajemos juntos, unidos, con valor y con justicia, para seguir construyendo la tierra que nos enorgullece. Muchas gracias. Gracias.